Esa negrita que va caminando, esa negrita tiene su tumbao Y cuando la gente la va a mirando, la gente la va a mirar DJ Johnny, calor Y yo no se como paso, pero acabemos en la habitación Tengo una ex, contigo dos, DJ Johnny, calor Y con lo mulo más corriente que el que está aquí Me la baila, 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 baila Arte de esto, me la baila, baila, baila Y con lo mulo más corriente que el que está aquí Tiene billete, tiene billeto, aunque esté billete Quiere calor, me pasa por ti, mandame la ubicación Eso es poner el lugar y yo tomo la posición Si tú me aprietas, hoy yo te aprieto En esta mano me falta mi respeto Te aporto las letras del alfabeto Y no te preocupes que serán nuestros secretos Y no vieron las ocho, pensé más las tres Ay, yo te ve, qué bonita, te ve, yo papá de mamá Como en tu sabía de esto así te pon la punta de ti Así parando, como en el calito, si ella sabe cómo va Yo no voy a ir, sabía que iba a ir, por el mar de novia Hay la mesa de risa aquí, con lo mulo y todo a ti Más pica en el que está aquí Y con lo mulo más corriente que el que está aquí Tiene billete a baila, 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 baila Baila, 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 baila Que seamos el bate, quito la bata Que la bebaste, buena fogata Se te apicaste, toma piñata Tú ponés la fresa, yo la nata Tu padre y tu madre Tus tíos, tus hermanos Todos te deseamos Que seas feliz, feliz, feliz En tu 12 de agosto Ya cumple 18 Por eso te cantamos Que seas feliz, feliz, feliz En tu 12 de agosto Te cantaba el reino a mí Con tu ser tu cumpleaños La cantamos para ti En tu 12 de agosto Te cantaba el reino a mí Con tu ser tu cumpleaños Calor No te digo más, no te sigo más Pa' que venga a gozar Ay, a tu si tú te vienes a esta vieja Que es riquera borriquera Ay, 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 ay Yo no te digo más No te sigo más Yo nunca me más Sí, 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 sí No te besamos Si no seas sabidera Ay, 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 ay Para el patata Taca, paca, paca, paca Que se pone de traca Taca, taca, taca Dale chinguyaca Chaca, chaca, chaca Opa' que la party Esa es la de su casa Taca, paca, paca, paca Que se pone de traca Se pone de traca Dale chinguyaca Chaca, chaca, chaca Taca, pa' que la mami Este es un ritmo cari Pa' que tú te anima Pa' que te quites el suelto Báila lo que báila Loto, baila el decimero Mete, 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 mete Vete en el tu dolor Este es un ritmo cari Este es un ritmo cari Pa' que tú te anima Pa' que te quites el suelto Báila lo que báila Lo que báila lo que báila Loto, baila el decimero Vete, mete, mete, mete Vete en el tu dolor Este es un ritmo cari Échate pa' que a los jefes de la zona Píllate en la copa Agarra tu culona Preparamos para ti Con los de aquí son los que controlan El mismo que está ahí otra vez con el gane Con solta, con solta, cosita, 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 cosita Diferente, marcando mi diferencia Mi flota, manda, manda, soy la competencia Con el primi, con la tenis, se colmo la fiesta Ah, hay mucho redondo Con el libre barro Guayacurrimo caribe Guayacurrimo caribe Guayacurrimo caribe ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!